¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí para agradecerle a Dios la vida sacramentaria, la vida matrimonial, del don Humano y del don Racisa. Yo sé que se han desplazado desde muchos lugares para acompañarnos en este acontecimiento tan importante. Pues vamos a pedir a Dios que tanto en nuestro cariño como en nuestra intención, que le sean agradables a Él, y seamos humildes. Muchas felicidades, unidad ante Dios sobre todo, unidad ante nuestros hermanos y hermanas, y reconozcamos nuestra condición de pecadores, yo confieso ante Dios todo el poderoso y ante ustedes hermanos que he entrado mucho al agua por mi culpa por mi culpa por mi culpa por eso veo a Santa María siempre libre con los santos y los santos y a ustedes hermanos y a ustedes hermanos y a ustedes hermanos Dios es todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdónenos por los pecados que nos lleven a la vida eterna Amén Señor de piedad en piedad de nosotros Señor de piedad tener piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad ten piedad de nosotros Cristo ten piedad ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. ¿Quién está cantando? Ah, canten gloria, por favor. No se lo sabe. Bueno, le pide su diamante con la espalda como nos va. Gloria al Señor, que reina en el cielo, que reina tierra y paz a los hombres.